Vamos a estar probando a pedido de varios suscriptores, ya que bueno, tuvo una muy buena reputación el video del Moto G20, el análisis, el unboxing, tuvo muy buena reputación, así que a pedido de varios suscriptores vamos a hacer un análisis de mostrar, bueno, como los tira a estos cuatro juegos que estamos viendo aquí en la pantalla. Entro el intro y empezamos el video nomás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.